hola a todos buenos días bienvenidos a este webinar que vamos a estar compartiendo el día de hoy vamos a estar hablando sobre virtual brands antes que nada mi nombre es miguel ron yo represento a cloud town brands una empresa una plataforma que se dedica a este tema justamente de los virtual brands y quería agradecer antes de empezar a peldaño y restauración news por la oportunidad de comentar y compartir este tema que tanto nos apasiona en esta mañana esperamos que que bueno que nos tenemos más de 20 minutos 30 minutos la idea es hacerlo muy conciso y que al final también podamos tener una sesión en que el que quiera preguntar algo pues pueda hacerlo llegar y también incluirlo y comentarlo no pues justamente esto que les comentaba no hablar sobre sobre virtual brands y como un restaurante un grupo de restauración se puede beneficiar de de incluir virtual brands en sus cocinas si se hace de la forma correcta nosotros creemos que es una solución real para la restauración en españa y vamos a comentar y argumentar un poco por qué y algunas experiencias recientes no sólo nuestras sino sino en el sector donde se han creado desde la pandemia muchos mitos sobre si realmente el delivery es útil o no si las marcas virtuales funcionan o no y es un poco lo que vamos a comentar el día de hoy pero antes que nada yo creo que es importante profundizar en cuál es la realidad del restaurante el día de hoy como cómo funciona un restaurante a nivel de de resultados de explotación de ese estado de ganancias y pérdidas de si funciona realmente cuál es la rentabilidad real porque yo creo que desde ahí es donde tenemos que mirar un poco el si algo es una solución o no para el restaurante no nosotros siempre compartimos esta esta rueda que nos compartió la gente de culterra capital recientemente tuvimos la oportunidad de estar en un congreso en eeuu sobre el tema de food delivery y la gente de culterra compartía esta 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 rueda donde ellos hacían un esfuerzo por organizar toda la complejidad creciente que tiene el mundo de la restauración a nivel de soluciones no todo lo que ellos llaman ese tech ecosystem realmente se ha vuelto cada vez más difícil para el restaurador poder identificar cuáles son las soluciones que realmente le pueden rentar que pueden realmente solucionarle algo en el corto plazo y para lo que necesitan cuál es el problema cuál es la solución cada vez es más difícil cada vez hay más soluciones más empresas haciendo distintas cosas y ahí es donde nosotros creemos que hay que que tratar de navegar rápido y con mucho tino porque si no se pierde dinero un dinero que el restaurador normalmente no se puede dar el lujo de perder no nosotros creemos que en toda esta gran explosión de soluciones que han habido desde la pandemia porque en todo este proceso llamado digitalización de la restauración básicamente lo que ha pasado es que ha habido esta explosión en la digitalización pero nosotros creemos que hay un solo gran problema en la restauración que está desde antes de la pandemia durante y después de la pandemia que es básicamente el problema de la rentabilidad y lo difícil que es subir la facturación rápidamente en un restaurante realmente yo creo que todos hemos escuchado esta frase que le dicen al restaurador de cuando empieza a trabajar en con un restaurante nuevo de que poco a poco la facturación irá llegando de que los clientes en el barrio tiran conociendo de que poco a poco es ir aumentando y que hay que darle una oportunidad de un año para que bueno para que eso vaya mejorando no la realidad es que en la mayoría de los casos no sucede así hay una alta tasa de fracaso en el mundo de la restauración 60% de fracaso en los primeros 12 meses si se suma los primeros cinco años de vida llegas al 80% o sea son pocos los restaurantes que realmente sobreviven y se convierten en negocios exitosos en el tiempo esto se debe justamente a esto la baja rentabilidad es una rentabilidad muy justa desde nuestro punto de vista y que no es fácil no se tienen muchas palancas lo que se llaman palancas de negocio estos botones que uno activa un negocio para para incrementar la facturación o solucionar algún problema de negocio en el restaurante no se tienen tantas palancas para esto no simplemente muchas veces sentarse a esperar como contaba antes y a veces sentarse a esperar lo que significa son pérdidas acumuladas mes a mes en los cuales simplemente uno uno ve que lo que hace es pagar cuentas que el dinero llega y le llega a las manos de uno pero por otro lado se lo pasa a un proveedor no lo cual es muy frustrante entonces claro estas palancas son las que desde nuestro punto de vista hay que buscar activar y creemos que hoy día y hay más soluciones para esto de las que habían hace tres cuatro años atrás no si nosotros vemos una una pia en el un estado de ganancia y pérdidas un restaurante si lo pudiésemos dividir en términos muy generales se parecería a esto que estamos viendo en pantalla el restaurante promedio en españa te puede facturar en lo que es el restaurante tradicional de toda la vida el restaurante de sala nosotros lo llamamos front básicamente unos 15 20 mil euros promedio en esos 15 20 mil euros promedio el margen con el que opera un restaurador que lo haga muy bien es un 15% realmente es poco tomando en cuenta que la mayoría no no operan sobre este margen porque para operar en este margen sobre el 100% de ventas tendría que estar en un 30% de food costs que normalmente lo que nosotros vemos es que no se está ahí incluso muchas veces los escandallos no están bien hechos o no están actualizados y tal vez en un periodo de no inflación tal vez esto era más permitido no ahora con inflación es mucho peor porque si esto no se actualiza no se tiene al día y muy controlado pues estos escandallos que ya estaban realmente en el 33 35 38 por ciento fácilmente de un mes a otro se te disparan a 40 45 por ciento pero en el ejemplo que estamos poniendo acá estamos hablando de alguien que lo está que esté operando muy bien que sea muy disciplinado con la piano y pues pudiese tener este 30 por ciento pudiese lograr este 15 por ciento si también se cumplen estos otros dos que el labor cost que está alrededor de 30 por ciento que tampoco suele cumplirse y después en gastos fijos en general un 25 por ciento en lo cual está el alquiler y servicios no si se tiene un alquiler de 1500 euros por ejemplo 2000 euros los servicios al sumarlos y estos otros gastos fijos y en algunos casos semivariables pues pueden ascender a esto con lo cual podemos lograr este margen del 15 por ciento entonces el que esté operando muy bien y haciéndolo muy bien facturando esto al mes pues puede estar alrededor de estos 2250 2000 euros de rentabilidad al mes que como decimos nosotros no no aguantan un estornudo no porque el día que se dañe una freidora el día que se dañe un equipo o sucedió algo inesperado que es el día a día de los restaurantes pues básicamente adiós rentabilidad y ya no hay no entonces desde nuestro punto de vista aquí es donde está el meollo del asunto la el gran problema y lo que hay que solucionar en los restaurantes no como como aumentamos esta rentabilidad pero con la curiosidad del negocio de la restauración que realmente es un negocio en el que hay que trabajar en esa p&l en ese estado de ganancias y pérdidas hay que trabajar en dos lugares no en el top line hay que trabajar en en aumentar la facturación que no es fácil no hay muchas palancas para aumentar rápidamente que esto llegue de 15 20 mil euros al mes a 30 40 mil euros al mes en ocasiones se toma años llegar ahí y después también trabajar para que además de aumentar la facturación esta rentabilidad también pueda aumentar no vuelvo a poner esta esta imagen acá porque vuelvo a lo mismo no que difícil en este momento es poder identificar cuál es esa solución que me pueda dar esas dos cosas no los dos temas a la vez incrementar rentabilidad pero también incrementar la facturación entonces ahí es donde está el punto clave que vamos a tocar hoy en cómo nosotros creemos que justamente en el delivery hay una solución real y las marcas virtuales como solución añadidas en la cocina hay una solución real para estos dos grandes temas de aumentar facturación y aumentar rentabilidad si se hace correctamente y ya vamos a explicar qué significa hacerlo correctamente desde nuestro punto de vista no este esto que vemos aquí ahora es cómo funcionan las ventas de un restaurante si añaden marcas virtuales a su cocina que funcione la línea azul que vemos acá imagínense que usted tiene un restaurante de pizza pues básicamente sería la línea azul es la facturación que puede ir incrementando como vaca mes a mes o puede incluso ser una línea una línea ya estable y cuando nosotros agregamos una marca virtual nueva lo que sucede es que vemos lo que vemos en la línea amarilla una marca virtual en la cocina si está bien diseñada bien operada bien implementada tiene la capacidad de añadir ese incremental de revenue de facturación que necesitamos justamente en el restaurante la palabra clave aquí es incremental como logramos conservando los gastos que teníamos es decir el restaurante que ya tenemos en la forma en que opera cómo logramos aumentar facturación sin agregar gastos y lo que vemos es que una marca virtual bien implementada tiene la capacidad de generar este incremental de ventas que sucede si añadimos una segunda marca virtual que funciona pues vemos lo que sucede en esta línea acá arriba es decir que seguimos comentando facturación y en nuestra experiencia es una facturación que es una muy buena palanca porque se puede lograr rápidamente esa facturación incremental y adicional es decir aquí no hay que sentarse a esperar un año dos años aquí realmente nosotros vemos resultados entre un mes y cuatro meses se pueden ver eso que llaman ese ramp up ese proceso de incremento de ventas muy rápido que que no es paul latino o sea básicamente de un mes a otro podemos ver resultados lo cual es muy positivo y es una desde nuestro punto de vista es una solución a ese problema que hablábamos antes esto es algo que además viene creciendo mucho especialmente en eeuu donde donde están un paso o un par de pasos por delante en el tema de food delivery que españa y europa en general un número que compartió recientemente doordash que es un marketplace más importante en eeuu en este momento en la encuesta que ellos que ellos hicieron base se encontraron que 41 por ciento de los restaurantes ya tienen al menos una marca virtual no existen pronosticadores que hablan de que de aquí a cinco años el 80 por ciento de los restaurantes tendrá al menos una marca virtual en su cocina en eeuu ya están a mitad de camino para eso no es decir casi la mitad de los restaurantes ya tienen al menos una marca virtual añadida en su cocina sea propia o trabajando con alguna empresa que genere esta solución en europa realmente el número no tenemos una estadística fiable en este sentido pero con mucha probabilidad nosotros creemos que estamos debajo de del 5 por ciento es decir muy pocos restaurantes están implementando esta solución y los que la han implementado en algunos casos no han tenido resultados positivos que también vamos a comentar un poco de por qué creemos nosotros que los que no han funcionado porque no han funcionado y con cuál es un poco el secreto para que si funciona no en todo caso todos los números que a los que nosotros tenemos acceso hablan de que las marcas virtuales y los virtual brands o marcas digitales que a mí me gusta me gusta más nombrarlo marcas digitales no porque virtual brands a veces tiene esa sensación de que un restaurante que no es real no es virtual y la comida es real y realmente la comida que se prepara en esa marca que es una marca digital que es diseñada para delivery pues una comida real que te llega a casa entonces esto estas marcas digitales básicamente vinieron para quedarse todos los números indican esto y que es un número que va que va para arriba y aquí en españa los grupos de restauración y restaurante independiente también tienen esta gran oportunidad de montarse pues en esta tendencia y aprovecharla y tener estas palancas adicionales para subir la facturación y la rentabilidad sin embargo aquí es donde entramos en algunos detalles de qué es lo que pasa en este mundo de las marcas digitales y por qué funcionan y por qué no la realidad es que es que hay una barrera muy baja para entrar en la para entrar en el mundo de las marcas digitales cuando nos referimos a una barrera baja es que en el fondo cualquiera puede diseñar una marca digital y agregarla a su cocina cualquier restaurador puede llegar un día y decir vale vamos a agregar una marca de x categoría no una marca de alitas de pollo una marca de nueva de pizzas el tema es que una cosa es idear la marca y otra cosa es que esta marca esté pensada y diseñada y pensada para lo que el delivery requiere para esta marca triunfa entonces realmente hay una baja barrera de entrada cualquiera puede hacer una marca virtual incluso sin tener mayor experiencia en el mundo en el mundo del delivery sin embargo lo que nos va mostrando el mundo post pandemia estos dos años posteriores a la pandemia es que hay una alta barrera para mantenerse y quedarse es decir muchas de las marcas que nacieron en pandemia o ya no están en estados en eeuu también por hacer otra referencia allá se habla de que hay unas se crearon unas 10.000 marcas en durante la pandemia 10.000 marcas virtuales y la gran mayoría ya no están el mercado no podía soportar 700 marcas de chicken wings que es una categoría que es muy muy de tendencia en eeuu y pues básicamente no todas estaban adaptadas y optimizadas para el delivery por supuesto que no todas triunfaron entonces realmente cuando uno lo va a hacer hay que hacerlo bien porque si no pues cualquiera crea una marca virtual pero después lo que lo que termina sucediendo es que el restaurador se frustra porque dice bueno el delivery no funciona porque mi marca no funcionó y muchas veces bueno hay que preguntarse por qué no funcionó y ese es el punto clave que vamos a discutir en esta siguiente lámina de algunas de las cosas que tienen que pasar en esa marca para que para que se pueda quedar y triunfar y que no sea simplemente una marca que se creó nació y murió en tres meses generando esa frustración de que de que el delivery no funciona que yo creo que es un mito que se ha creado entre muchos de los restauradores en españa más de la mitad los restauradores todavía no trabajan con delivery no creen en delivery y es un número que va cambiando rápidamente porque la realidad después cuando se hace bien te muestra lo contrario pero se crea este mito de que de que no funciona no entonces bueno aquí nosotros compartimos algunas claves de lo que se necesita desde nuestro punto de vista para que funcione que tiene que tener una marca virtual para ser exitosa y algunos de los puntos porque hay una lista más larga pero algunas de las variables que nosotros hemos identificado es que ayuda mucho que la marca esté en tendencia no es decir que sea una categoría en tendencia nosotros siempre ponemos el ejemplo de el poke o porque o sea este tipo de healthy balls que se pusieron muy de moda hace tres cuatro años el que el que creara una marca de healthy balls en ese momento pues tenía una oportunidad mayor que la que tiene ahora si se suma a crear una marca de este tipo no entonces el tema de que sea una tendencia creciente ya sea que sea un nuevo una un nuevo tipo de comida o una nueva forma de interpretar a un tipo de comida anterior no un tipo de comida que ya fuese tradicional por ejemplo siempre también ponemos el ejemplo de las burgers no las burgers o las premium burgers las hamburguesas premium ya tienen unos cuantos años en tendencia y sin embargo hace un par de años llegó la tendencia de las smash burgers y los que se han montado en esa ola pues han triunfado y les ha ido bien siempre sé siempre la restauración nos sorprende con con estas nuevas olas de nuevas tendencias que no necesariamente son nuevos tipos de comida que muchas veces son simplemente un tipo de comida que ya conocíamos pero pero con una nueva reinterpretación de eso mismo no y eso me lleva justamente a ese segundo punto el type food no a veces un tema de tendencia como en el primer punto pero también tiene que ver con el tipo de comida que en delivery no cualquier tipo de comida triunfa esto tiene que ver con varios factores de si la comida llega bien si viaja bien por ejemplo las tapas todavía no conocemos quien haya resuelto bien el tema de las tapas en españa que es tan popular y que lleguen bien a casa entonces es una comida popular para comerla en el restaurante on premise ahí sentado y comiéndola disfrutándola pero no necesariamente viaja bien y llega bien a casa entonces el type of food es importante acá en delivery se habla mucho de los tres reyes del delivery que son sushi hamburguesa y pizza son como esas tres categorías que que triunfan mucho y que la gente las pide mucho porque por un lado son categorías muy grandes que la gente les apetece muchísimo pero por otro lado viajan bien llegan bien a casa y la gente digamos que tiene ese margen de de permitirle a este tipo de comida llegar incluso a veces un poco fría es comida que como decimos en delivery aguanta ese viaje esos 30 minutos que puede tardar la comida en llegar a casa desde que se preparó entonces el type of food también es importante no significa que solamente se puede triunfar si se está en hamburguesas pizzas o sushi hay otras categorías también nacientes que que van creciendo o que tienen mucha popularidad en delivery la comida asiática la comida mexicana serían otras dos tipologías de comida muy exitosa todo lo que se pueda construir sobre esas categorías como algo nuevo tiene una oportunidad de de triunfar de nuevo hay otras categorías también pero es por si tú eres un ejemplo de que el type of food es importante no un tercer punto las sinergias con ingredientes actuales en cocina esto es otro elemento que es relevante para un restaurante que quiera añadir una marca virtual en su cocina o más es que es importante que se que se considere no agregar una marca que no suma en ningún sentido en a nivel operativo y a nivel de complejidad es decir si yo ver si yo hago pizzas y tengo un horno para hacer pizzas y me pongo a hacer sushi probablemente logre aumentar si la marca está bien diseñada la facturación pero añadir a mi cocina con una gran complejidad de operativamente hablando con ingredientes nuevos incluso probablemente tenga que incluir un sushi man otro añadir más labor cost más personal entonces lo que lo que me sumo en facturación probablemente no trabaje bien en la rentabilidad porque al aumentar la 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 operativa y la complejidad operativa básicamente va a ser que que mi marca me sume facturación pero que no sea rentable y que además lo que haga es agregar complejidad operativa en la cocina entonces la sinergia con los ingredientes importantes si ya tengo una marca de pizza probablemente haga más sentido buscar algo o o que funcione con la pizza o que trabaje con los ingredientes de la pizza o que trabaje con 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 el horno que ya tengo que lo puedo usar ahí y que sobre todo y muy importante que pueda trabajar con el personal que ya tengo es decir que no necesariamente una marca nueva se traduzca en añadir personal personal adicional se tratan mucho el tema de las marcas virtuales funciona como una solución y las marcas digitales si realmente generan esa facturación sin necesariamente añadir costes entonces hay que pensar muy bien en qué sinergias está teniendo la marca que yo quiero agregar con mi cocina después está el tema del prep time importante en el mundo del delivery no nos podemos permitir prep time superiores a 12 minutos idealmente o sea dinámicas del restaurante tradicional no necesariamente funciona en el mundo del delivery la gente cuando pide en casa si hacemos un ejercicio de empatía o aquellos que hemos pedido por delivery pues uno quiere que su comida le llegue caliente rápido toda cosa que supere los 40 45 minutos ya 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 sufre un deterioro importante no sólo en la comida sino en la experiencia del cliente entonces aquí es clave que el prep time no sea superior a esos minutos que comenté para que pueda llegar el rider y llevarlo y que y que idealmente no supere los 30 minutos toda la experiencia de clientes desde que pidió hasta que le llevo la comida a su casa no después está este tema que del packaging que en delivery se habla mucho de que el tipo de comida viaja bien no no todo no toda la comida viaja bien no es lo mismo pensar en por ejemplo se me ocurrió ahora la comida india no viaja suelen viajar muy bien en delivery llega caliente aguanta justamente ese proceso el tipo de packaging típicamente aguanta el proceso de un rider que que a veces te cuida más la comida a veces no la cuida tanto y hay que considerar estos temas de que no tenemos un rider que vaya a estar con todo el cuidado del mundo que muchas veces tiene más de un pedido consigo entonces es importante tener esto en cuenta de que la comida que hagamos aguante ese ese viaje hasta que le llega a las manos del cliente no después hasta el punto de la buena relación con los agregadores pues es importante desarrollar esto entender cómo funciona entender de que de que esto es un ecosistema de que uber eats de que globo de que jazz it en españa pues también tiene su negocio así como nosotros queremos ganar ellos también quieren ganar y es importante entender pues cómo realmente podemos nutrirnos mutuamente no como ellos son una solución para el restaurante pero también nosotros tenemos que entender su negocio para poder generar justamente esa relación que además se traduzca en buenas o mejores comisiones no si nosotros vendemos mucho y vendemos a ticket medios altos probablemente seamos más atractivos para ellos que lo contrario entonces es importante también pensar en esto no en el delivery el penúltimo punto que ponemos en esta lista es importante que la marca tenga un buen marketing y además también pues pueda trabajar también eventualmente con temas de promoción es difícil tener visibilidad los agregadores hay muchas marcas es un número que va creciendo entonces la visibilidad es un punto clave que a veces en el restaurante tradicional no lo es a veces estar en una buena calle en el restaurante tradicional y el trabajo está hecho en delivery no en delivery hay que hacer un trabajo importante en redes sociales en estar en estar en instagram en estar en en todos los puntos de contacto donde ese cliente de esa marca de ese tipo de comida puede estar para empezar a generar esa relación con ese cliente que en la restauración tradicional es una una relación más offline no 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 es digital es resiliente se sienta en la mesa aquí 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 no es así aquí tenemos una relación digital con ese cliente y hay que entenderla y tratarla de esa manera y por tanto hay que estar ahí en en justamente en todos esos ambientes digitales no hay que hacer un esfuerzo adicional que normalmente en el restaurante tradicional uno se puede dar el lujo de no hacer que idealmente hay que hacer pero se puede dar el lujo de no hacer no y por último en esta lista está el tema de posicionarse en estos agregadores es decir no es solamente crear una marca y dejarla ahí hay que hay que trabajar en lograr ese posicionamiento en mejorar los reviews en que en asegurarse que la gente tenga la mejor experiencia posible para que te des un review positivo que la foto que se tenga en la portada del restaurante sea una foto atractiva apetecible a veces nosotros vemos fotos que cuando la vez no no te llevan a comida no te apetece cuando ves esa foto es clave cada uno de estos aspectos el nombre del restaurante el cómo se estructura el menú que no sea un menú una que no sea una carta larga nosotros siempre hablamos de que la carta ideal en delivery es una carta de unos 4 7 ítems no más aquí en el mundo digital no existen estas largas cartas de la restauración tradicional de tener 50 100 ítems que de nuestro punto de vista son de por sí suicidas en el mundo tradicional o por lo menos no ayudan a descomplegizar muchas cosas y muchas veces no suman no suman realmente pero en delivery es ya suicidio o sea realmente aquí estamos hablando de cartas muy cortas muy bien optimizada lo que realmente se vende lo que realmente la gente quiere siempre trabajando en si algo tenemos en el mundo digital es que tenemos mucho acceso a números y a data y es importante ver pues cuánta gente entra a nuestro restaurante digital en el marketplace cuánta gente finalmente agrega cosas al carrito cuánta gente finalmente compra y paga y hay números muy claros que te dejan ver que cómo se comporta un restaurante que funciona bien en delivery como no y cuál no y ahí uno tiene puede tener ideas de qué puede estar no funcionando es un tema de pricing es un tema de la foto que tengo en la portada y esto es algo que hay que trabajar continuamente ese posicionamiento agregado realmente la lista es más larga y todo esto son como una es como una ecuación el conjunto de variables que hacen que una virtual brand funcione bien pero son cada uno temas muy claves que hay que que hay que considerar en ese en ese mix de negocio en ese mix de marketing que tiene que tener una virtual una marca digital para ser exitosa no entonces aquí aquí voy a colocar otra vez este este ejemplo que poníamos antes de un restaurante tradicional sin delivery que factura 15 mil euros al mes y voy a agregar uno que el mismo restaurante que pasa si agrega dos o tres marcas en su cocina para el libro lo que nosotros vemos es que la facturación puede incrementar muchísimo realmente es una palanca muy rápida como hablábamos ya antes para aumentar esa facturación y un restaurante que en el front en el restaurante tradicional de mesa podía facturar 15 20 mil euros nosotros podemos ver que esa esa facturación puede incrementar hasta unos 40 mil euros mes claro el tema no solamente la facturación como decíamos también hay que trabajar en subir la facturación pero que no se deteriore la parte de abajo de esa pia en el de ese estado de pérdidas y ganancias al restaurante es decir en que se suba la facturación pero que después en euros también la rentabilidad suma no entonces en este ejemplo que vemos acá vemos en un restaurante tradicional con 15 mil euros de facturación se pudiese tener este margen haciéndolo muy bien de 15 por ciento y tener unos 2250 euros de rentabilidad y lo que vemos es que si se añade el delivery de la forma que nosotros lo planteamos se puede llegar a estos 40 mil euros de facturación con delivery fíjense que acá vemos que porcentualmente porcentualmente hay que hacer un inciso ahí la rentabilidad efectivamente porcentualmente puede bajar sin embargo el número absoluto en euros aumenta el 10 por ciento de 40 mil es 4 mil no entonces qué preferimos nosotros pues nosotros preferimos una facturación de 40 mil como margen de 10 por ciento que sean 4 mil euros para mi restaurante que esta factura esta facturación relativamente mayor porcentualmente pero que en euros al final del mes es prácticamente la mitad de la otra es decir por esta vía agregando el delivery con la manera en que lo estamos planteando podemos casi duplicar y hemos visto casos de partners nuestros que que han duplicado la facturación solamente por trabajar bien el delivery y agregar las marcas en delivery no aquí hay varias cosas que comentar de por qué se deteriora justamente un poco este 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 margen porcentualmente pero por qué termina llegando a ser más dinero en euros al final del mes claro en el delivery tú tienes que agregar la comisión del marketplace que suele ser un 30 por ciento aquí como lo ven es un 20 porque es lo que pesa en el restaurante en global recuerden que cuando agregas delivery ahora no a menos que ese es una dark kitchen no todas tus ventas son en delivery no entonces esta comisión cuando se diluye entre entre las ventas totales termina siendo menor lo mismo pasa con otros gastos fijos no piense como los gastos fijos de alquiler y servicios en un restaurante que factura 15 mil pesan un 25 por ciento imagínense los mismos 4 mil euros entre entre alquiler electricidad que tengamos esos mismos 4 mil euros pues pesan un 10 por ciento cuando el restaurante factura mucho más no entonces el labor costa también es algo que tiende a disminuir porque básicamente una de las claves del delivery es que para agregar marcas virtuales y ahí es importante el tema de de no añadir complejidad operativa adicional que haya sinergia entre los ingredientes entre las marcas es clave que podamos trabajar con el mismo personal no si tenemos que añadir personal hay que hacerlo con mucho cuidado ok porque hay muchas vías en las cuales los números no puede ser que ya no 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 salgan en la piel no es importante que que trabajemos o al menos hagamos todo el trabajo para asegurarnos que efectivamente hemos alcanzado el 100 por ciento de productividad que esos equipos que ese personal tienen no antes que añadir más personal para operar una nueva o dos o tres nuevas marcas ok entonces si eso se hace así el labor cost tiende a disminuir y van a ver que el food cost más ads tiende a subir porque realmente en el delivery esto es un número que que en el restaurante se sigue manteniendo en 30 por ciento si se hace bien pero aquí se combina con un delivery que más bien va a ir hacia el 40 por ciento y que cuando lo combinas ese front ese restaurante toda la vida más el negocio del delivery que agregamos va a terminar pesando un 35 por ciento en global un 30 en el restaurante tradicional restaurante para comer en el lugar la sala más el delivery que es lo que tengo en mi cocina 40 por ciento finalmente terminó siendo un promedio de un 35 por ciento de food cost más promos marketing publicidad etcétera no entonces este sería pues un ejemplo de cómo de cómo se ve una p y en el de un restaurante sin delivery a uno con delivery y esto justamente lo que nosotros recomendamos a todos los restaurantes que lo trabajen porque es una forma de duplicar la rentabilidad en euros que es el foco y debería ser lo que a nuestro juicio es debería ser el foco de cualquier restaurante no antes que ir a abrir un nuevo restaurante en muchos casos nos dicen cuando hablamos de delivery nos dicen bueno pero yo quiero abrir una dark kitchen yo quiero abrir otra otra locación y nosotros siempre lo que le decimos es primero asegúrate de rentabilizar al máximo lo que ya tienes que seguro y esto nos ha pasado mucho tienes muchas posibilidades de mejora todavía en muchos nos dicen no ya estamos al 100 por ciento que no tenemos más ancho de banda en la cocina para meter más nada y cuando lo vienes a ver realmente hay mucha oportunidad de optimizar a nivel de espacio a nivel de operativa para rentabilizar mejor lo que ya se tiene antes que irse a arriesgar a abrir un espacio nuevo que también tiene sus complejidades y que siempre tiene nuevos retos vale entonces en línea con lo que con lo que hemos venido hablando pues el delivery las marcas virtuales y digitales realmente son una solución el tema es que hay que gestionarlo correctamente para que lo sean y no sean un problema añadido que es lo que también nos encontramos muchas veces que termina siendo entonces aquí es donde aquí al final ya en un par de minutos y terminamos pues vamos a abrir un espacio para para que puedan preguntar y poder comentar sin embargo bueno aquí me permito comentar un poco de quiénes somos nosotros en Cloud Town porque justamente nos dedicamos a este tema y tenemos experticia en el tema de marcas digitales nosotros somos un grupo de restauración digital que hemos desarrollado una plataforma con tecnología y marcas que gestiona este tipo de marcas y lo que nosotros hacemos es que nos aliamos con restaurantes con restaurantes existentes es decir vosotros sea un grupo o sea un restaurante independiente y nos aliamos para que nuestras marcas puedan ir a sus cocinas y ayudar a aumentar rápidamente esa facturación porque son marcas que ya están testadas que ya están probadas que que funcionan ¿no? incluso es un portafolio de marcas son varias marcas tenemos más de 10 marcas en el portafolio que que han llegado a ser esas marcas porque hay otras que no lo han logrado es decir testeamos mucho y hay marcas que que en el camino hemos visto que por diversas razones por esas variables que he comentado antes pues no lo han logrado no funcionan y esas marcas sencillamente no no se convierten en marcas de nuestro portafolio es decir estas marcas que nosotros trabajamos son marcas que que ya funcionan realmente y están probadas ¿no? algunas de las marcas que gestionamos de nuevo marcas conocidas marcas que que ya funcionan en el mercado que operan exitosamente en el mundo del delivery Bambam es una marca de de pollo frito Birriería dos Coyotes es una marca mexicana con una nueva tendencia en el mundo mexicano que se llama birria es una birriería Chibugos que es una marca una una cadena de de bocadillos americanos y hamburguesas son varias marcas que en todo caso funcionan que tienen tracción probada y que y que y que están a la orden para para los restauradores que quieran probarlas y quieran trabajar de la mano con nosotros pues básicamente podemos arrancar en un día en una semana sin muchos sin muchos sin muchas piedras en el camino empezar probar y ver qué tal ¿no? Importante decir acá o sea nosotros realmente invitamos a todos a que lo hagan por su cuenta ¿no? el que lo quiera hacer por su cuenta seguro le va a ir bien si lo hace bien seguro que le va a ir bien y si no también que sepan que que existen soluciones como la nuestra ¿no? nosotros somos restauradores importante decirlo nosotros venimos del sector de la restauración tenemos experiencia operando restaurantes de toda la vida y y hemos añadido esta experiencia digital con lo cual tenemos esa capacidad de hablar de restaurador a restaurador entendemos los problemas y la y las dolencias del restaurador con lo cual pues básicamente si hablamos nos vamos a entender muy bien ¿no? ¿cómo funciona este modelo? básicamente es Cloud Town nosotros quien le paga al restaurante por cocinar nosotros nosotros trabajamos en un modelo en que no tiene costes añadidos ni inversión nosotros buscamos tenemos suficientes marcas en el portafolio como para adaptarnos a los equipos al tipo de comida que ya cocine su restaurante si ustedes cocina hamburguesas pues nosotros tenemos marcas que se alinean muy bien hamburguesas tenemos pero también otras que pueden complementar muy bien las marcas que ya tienen y los equipos que ya tienen porque la clave a lo que nosotros vamos es a que el restaurador pueda añadir marcas virtuales en su cocina sin inversión sin tener que poner un duro más sobre la mesa y nosotros hemos trabajado en esto justamente para que esto se pueda lograr ¿no? nosotros damos toda la formación y apoyo al equipo de cocina para que para que pueda empezar a trabajar la marca muy rápidamente nosotros realizamos todo el marketing y promociones nos entendemos con los agregadores ponemos a disposición todos los tablets y software sin coste alguno añadido y en tan solo tres semanas podemos empezar a trabajar en los casos que les interese probar realmente es muy fácil probar en el mundo del delivery y nosotros creemos que en un año como el 2022 realmente la idea es que los partnerships se puedan realmente probar y si funcionan pues seguir adelante y si no funcionan tener todas las formas y vías sencillas económicas a coste cero rápidas para que uno pueda romper un partnership que realmente no está dando resultados nosotros ahora mismo ya con esto termino pues estamos en toda España estamos en más de 40 locaciones y creciendo cerca de 100 restaurantes digitales que hoy día estamos operando o tenemos partners que están operando nuestras marcas e invitamos nuevamente a que el que quiera probar sencillamente pues que nos contacte y si no es para nuestras marcas si no es dudas o comentarios que puedan tener en relación a esta presentación y en relación al mundo de marcas digitales nosotros somos unos apasionados de este tema estamos encantados de compartir con restauradores que se quieran sumar a este mundo que quieran hacerlo bien y nosotros pues si nos escriben estamos encantados de poder comentar preguntas sin compromiso incluso si después nos trabajamos juntos ya estaremos contentos de tener unos nuevos amigos una nueva relación y que podamos compartir sobre este tema así que realmente de corazón estamos a la orden escriban sin compromiso y ahí comentamos cualquier duda que puedan tener yo ya por mi lado pues voy terminando lo que sí es que veo que hay algunas preguntas varias que no sé si nos va a dar tiempo de responder pero sí que que tomo algunas ¿no? vale esta pregunta esta pregunta nos la hacen mucho que que tiene que ver con con cuál es el tiempo para añadir esa marca para añadir una marca nueva ¿no? claro si el trabajo lo hacen ustedes entiendo que la pregunta en este caso viene por nosotros ¿no? pero si lo hacen ustedes pues el tiempo que toma diseñar la marca si en el caso nuestro como comentaba en la slide anterior tres semanas es el proceso completo que nosotros solemos ver tres semanas un mes tope en que podemos empezar a trabajar en que se da la formación se generan las tiendas digitales se hace llegar una primera compra de mercancía es más o menos tres semanas un mes el proceso la otra pregunta es en relación a vale en relación a los ingredientes si tienes que comprar si hay que hay que entiendo que que te refieres a a compra de ingredientes adicionales ¿no? sí claro si vamos a añadir una marca nueva nosotros tenemos todas las marcas están empaquetadas para que puedan cumplir con ese ratio de food cost tienen sus escandallos muy bien muy bien atados nosotros tenemos a los proveedores que a los cuales hay que hay que comprar estos ingredientes nosotros básicamente nos encargamos de proveer todo lo que se necesita para que esa marca opere y funcione y que el partner nuestro partner solamente pues tenga que cocinar una vez que ya aprende a cómo funciona y por supuesto nosotros le dotamos también de toda la tecnología para que eso pueda operar en la cocina sin añadir mayor complejidad ¿no? vale ok ¿qué pasa si yo tengo una marca de sushi? ok la pregunta es ¿qué pasa si se tiene una marca de sushi? y entiendo que si quieres agregar una marca que no tiene nada que ver con el sushi ¿no? esto lo comentaba en unos láminas anteriores que lo ideal es que realmente se tenga se creen sinergias nosotros lo llamamos un juego de legos que se creen sinergias entre las marcas es decir que el mismo ingrediente si ya yo tengo salmón y arroz lo ideal sería que la nueva marca virtual o sea del mundo del sushi o que tenga sinergias con eso ¿no? es decir por ejemplo si yo tengo una marca de sushi idealmente una marca por ejemplo de pokeballs pudiese funcionar porque ya tienes el arroz ya tienes el salmón entonces vas a tener más ingredientes y más sinergia ahí y menos complejidad operativa con una facturación incremental que si saltamos del mundo del sushi al mundo de las pizzas ¿no? que no tienes un horno vas a tener que invertir en un equipo nuevo en ingredientes distintos ¿no? básicamente se va a complejizar más la cocina lo cual no tiene sentido desde nuestro planteamiento porque solamente la facturación que pueda añadir esa nueva marca de pizzas se la va a comer en rentabilidad se va a traducir en pérdidas ¿no? incluso hasta profundizar pérdidas o deteriorar el margen del restaurante que muchas veces es lo que le pasa a muchos restauradores cuando dicen el delivery no funciona es porque claro si se hace con una complejidad añadida y tengo que añadir personal y tengo que comprar equipos y tengo que añadir ingredientes distintos pues básicamente lo que termina pasando es que el margen que ya yo tenía en mi restaurante pues básicamente se deteriora y termino hasta ganándome dinero o perdiendo que es lo que sucede en muchos casos cuando no se gestionan estas sinergias de buena forma bueno nosotros veo que ya ya nos vamos pasando el tiempo no queremos hacerlo más largo pero bueno reitero que que para las preguntas que no dio tiempo de responder pues estamos a la orden escríbanos y pues ahí podemos comentar cualquier tema adicional que quieran hablar o que no haya quedado suficientemente detallado o explicado en este webinar ¿ok? pues muchas gracias nuevamente gracias a Peldaño y Restauración News nuevamente por esta invitación y esta oportunidad de compartir sobre este tema y a todos los que se pudieron conectar que veo que no es el primer webinar que hacemos y veo que cada vez hay más se conecta más gente y hay más hay más interés en este en este sector y pues me parece genial porque insisto que que para nosotros es realmente una una solución muy buena para el restaurante si se hace de buena manera pues muchas gracias nuevamente y a todos los que pudieron asistir y pues nos vamos viendo vale adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.